¿Qué es la corrupción de la Policía Nacional? 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 Es una falta de respeto a la soberanía del pueblo dominicano. Un asesor no puede transgredir los límites de lo que son sus funciones. Los asesores hacen sugerencias y formulan ideas, pero nunca pueden inmigrirse en los asuntos internos. Ciertamente, yo dije el otro día, y lo vuelvo a reiterar, que en materia de seguridad ciudadana, este gobierno se quemó, quemó esa asignatura. Porque si ustedes hacen una mirada retrospectiva a todo lo que pronunciaron durante la campaña, eso era un asunto que se iba a resolver al día siguiente. ¡Gracias!